HITN y Top Gear te dan la oportunidad de asistir al North American International Auto Show en Detroit. Es muy fácil. Durante la maratón de 48 horas de Top Gear te daremos códigos. Tienes que anotarlos. Se pueden convertir en tu boleto para viajar con todo pago a Detroit. Regístrate en www.hitn.tv y mucha suerte. Participa. Nos vemos en Detroit. ¡Gracias!